Estimados andinos y andinas, bienvenidos y bienvenidas a las actividades paralelas virtuales 2019. Este año tenemos un conjunto de actividades que creo van a ser de interés para cada uno y cada una de ustedes. Las comisiones especiales y permanentes han preparado cosas sumamente interesantes que tienen que ver con el quehacer nacional, político, educativo, gremial de nuestro país. Cada una de estas actividades están pensadas para desarrollar el pensamiento crítico y positivo del andino y la andina, preparándonos para lo que nos pueda prácticamente enfrentar en este país en los siguientes años. Compañero y compañera andina, lo invitamos a participar de estas actividades paralelas virtuales este 2019, donde creemos que muchas de estas actividades enriquecerán su quehacer educativo.